Bienvenidos al ciclo de entrevistas que desde FuturEnergy estamos realizando en colaboración con ENERGYAR en el marco de ENERGYAR Mediterránea. Tenemos aquí con nosotros a Francisco Guardeño, él es el presidente de la Asociación Nacional de la Movilidad Sostenible. Muchas gracias Francisco por estar aquí con nosotros. La Asociación Nacional de la Movilidad Sostenible es una organización multisectorial, una organización que tiene vocación de interlocución entre la administración y seis sectores clave para la movilidad sostenible como son la movilidad, el transporte, las infraestructuras, el medio ambiente, las energías renovables, la tecnología y la educación. Bueno pues tras esta breve presentación vamos a pasar directamente a las preguntas con Francisco. Francisco, ¿cuáles ves tú que son las nuevas oportunidades que nos trae la economía verde o del cambio climático? Incluso, ¿qué oportunidades nos están poniendo? Pues mira, yo creo que tenemos una oportunidad y un reto enfrente. El cambio climático nos ha hecho una manera de ver las nuevas economías. Yo que provengo del mundo financiero creo que los actores financieros van a tener que apoyar incondicionalmente a lo que es la sostenibilidad. No existe sostenibilidad sin economía verde y creo que debemos apostar fuertemente por esa recuperación de economías sostenibles y es un reto que tenemos. Sin duda, sin duda es un reto. Para, no sé, pues eso, para luchar contra el cambio climático y para apoyar la sostenibilidad, pues últimamente es verdad que estamos teniendo como muchos instrumentos, muchos programas, muchos planes. Uno de los más llamativos, si hablamos de movilidad, ha sido el MOVESTRES, que sabes que se ha presentado hace muy poco. ¿Cómo crees que va a influir este MOVESTRES en la transición ecológica? Pues mira, esto es una idea que ya se llevaba trabajando en la Unión Europea desde hace unos años. Lo que sí es verdad es que la pandemia ha acelerado los procesos. Esto conlleva a que el mundo de la sostenibilidad se aplique y se implique mucho más rápido. El hecho en sí es que la movilidad no pasa sin los cambios de las ciudades. Entendemos que una parte, y además una parte importante del presupuesto, que ronda los 13.000 millones, el 50% irá para infraestructuras porque no existe movilidad eléctrica si no tenemos infraestructuras. No olvidemos eso. España está a la cola de Europa en el tema de infraestructuras. Y vuelvo a decir, creo que es un buen momento para un país que tiene una gran industria de energía renovable, aprovechar eso para la infraestructura de movilidad. Pues efectivamente. Por otro lado, otro de los grandes temas, creo que lo estamos escuchando a diario, en el sector sobre todo, es el hidrógeno verde. ¿Cómo ves tú el hidrógeno verde? El hidrógeno verde yo creo que será en medio plazo otra de las alternativas conjuntamente con el tema de la electricidad. Creo que el hidrógeno verde va a tener gran impacto en el mundo terrestre, en el mundo naviero, en el mundo aeronáutico, porque son los grandes emisores de CO2. Al final, creo que eso, el propio mercado va a demandar una regulación y sobre todo una apuesta clara por el hidrógeno verde. Tengamos en cuenta que al final el hidrógeno verde es un recurso natural que lo único que tenemos que saber es tratarlo y ponerlo eficiente, económicamente. Y bueno, pues por último, nos gustaría que nos hablaras un poco más de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, que nos hables un poquito más de vuestra apuesta, pues eso, que nos hables por qué, por qué, una asociación que apuesta por la movilidad sostenible. Curiosamente, la asociación se crea antes de la pandemia, hace dos años. Los socios fundadores todos están relacionados con el mundo de energías renovables. Entendemos que la movilidad había muchas asociaciones atomizadas que solamente hablaban de la movilidad eléctrica. Entendemos que la movilidad eléctrica no existe sin intervenir el medio ambiente, sin intervenir la digitalización, sin intervenir las infraestructuras, sin intervenir sectores claves para que eso sea conseguible. ¿Qué ocurre? Nosotros creamos una asociación a nivel nacional para que sea una oportunidad transversal a todos estos sectores. E incluso, además, vamos un paso a más. O sea, al final, las asociaciones y fundaciones desconectan el mensaje con la sociedad. Nosotros damos un paso a más y conectamos con las universidades. ¿Por qué? Porque realmente el futuro de estos profesionales pasarán por transmitir la empresa al sector privado y el conocimiento que tengan la misma línea de actuación. Y eso creo que es un reto para nosotros, que además creo que lo estamos transmitiendo y lo vamos a materializar. Entonces, la asociación es algo atípico de las acciones que hay actualmente. Si es verdad que es un conversor transversal para cinco sectores estratégicos para la movilidad sostenible y creemos que tenemos una oportunidad sobre todo de emitir este mensaje. Pues, efectivamente, yo creo que es un reto bonito y yo creo que es un planteamiento bastante interesante que tratéis de aprovechar todas estas sinergias y todas las potenciales implicaciones de uno de los sectores con otros de los que reunís. Yo os deseo mucha suerte y que transmitáis esta y que cumple vuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo. Y sobre todo, pues, darte las gracias por habernos tenido aquí. Muchísimas gracias a ti, Puri. Gracias. Muchísimas gracias.